Hola a todos, hoy vamos a analizar el ZTE Blade V9 Vita, un teléfono económico, pero bastante interesante dentro de la gama a la que va dirigido. Nos encontramos ante un modelo ligero, con un cuerpo construido en policarbonato y ligeramente curvo con las esquinas redondeadas. En los laterales tenemos los botones de volumen, el botón de encendido y la bandeja para la microSD y la tarjeta nanoSIM. En la parte de arriba el puerto de auriculares y abajo el de carga junto al altavoz del teléfono. En la parte delantera obviamente la pantalla, el auricular, la cámara selfie, los botones incluidos en la pantalla y atrás tendríamos el sensor de huellas y un juego de doble lente junto al flash LED. Para la pantalla, ZTE ha optado por un panel IPS de 5,45 pulgadas con resolución Full HD Plus, en este caso 1080 x 2160 píxeles. En cuanto a su rendimiento, encontramos unas prestaciones sencillas. Tenemos un procesador Snapdragon 435 con 8 núcleos corriendo a 1,4 GHz, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria interna y una GPU Adreno 505, todo ello corriendo bajo Android Oreo. La autonomía de este teléfono es uno de sus puntos fuertes, ya que tenemos una batería de 3200 mAh con lo que vamos a poder pasar el día de uso sin ningún problema. En cuanto al apartado fotográfico, para la cámara principal ZTE opta por un juego de lentes con sensores de 13 y 2 megapíxeles junto a flash LED y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Por último, indicar que cuenta con un gran abanico de conectividad, 4G, Wi-Fi AVGN, Bluetooth 4.1, AGPS y Radio FM. Hasta aquí la review del Blade V9 Vita, un teléfono que cuenta con unas prestaciones sencillas pero que es bastante económico por lo que es una opción interesante a tener en cuenta. Ya sabéis que en la descripción del vídeo podéis encontrar una ficha completa del teléfono, enlaces a nuestras redes sociales y si os gusta el vídeo dadle un like y suscribiros.